Ya cabrón, buenas buenas. ¿Cómo están? Les hablas Secundes. Y aquí estamos en otra partida improvisada. Bueno, en esta etapa, a ver, voy a dar un disclaimer al tío, así de entrada. Poder ser parche de la herida. Yo creo que esta partida la voy a perder. Porque lo más probable es que en el equipo contrario hay un güey que, bueno, recién jugué contra... O sea, jugué con él y me di cuenta que era bueno. Y me lo topaba en varias ocasiones, güey. Ah, no, está en mi equipo. El palote 47 es el que les digo que... No, entonces está güey ni cagando la perdemos, güey. Olvídense del disclaimer. Lo que iba a decir es que probablemente le íbamos a perder porque... Yo soy de los jugadores, como había mencionado anteriormente, del tipo support. No voy al choque como van otros. Me refiero, no me interesa los frente a frente ni nada de eso como en un charter. Sino que aquí me gusta jugar de manera estratégica, obviamente. ¿Viste? De manera estratégica y teniendo especial cuidado en no morir. Es la forma que me gusta jugar a mí. Este juego al menos, obviamente. Vamos a hacer la botellita. Y vamos a hacer una trampita acá. Y vamos a hacer una trampita acá. Generalmente, igual es más conveniente poner dos. Porque, o sea, dos juntas. Porque no solamente los bajáis, sino que también los matáis de una. Bueno, pero yo me voy a ir por otro camino. Como siempre les digo, yo voy a hacer como que voy por acá para que mis compañeros me sigan. Porque casi siempre me siguen. Pero en verdad voy por acá. Ya. Lo bueno es que yo tengo esta... Tengo este potenciador. Que en el video pasado, un amigo me dijo en los comentarios. Que yo ocupaba francotirador 3. Pero miren, ahí se activa. Solamente cuando estoy solo. Se me activa esa posibilidad. Y se me activa también agilidad. Por lo tanto... Ojalá que no haya ninguna bomba acá. Ahí puse una bomba. Voy a pasar lejito para que no me escuchen. Mira a mi ajo igual, el mono concho de su madre, güey. Bueno, eh... Solamente se me olvidó lo que estaba diciendo, güey. Completamente. Es que la vendí, güey. La vendí. Tendría que haber sido más... No haberle disparado al pollo ese. Y ser más inteligente, güey. Aparte, igual yo pensé que era el único que quedaba. No sabía que quedaba el otro compadre por ahí. Ya, lo más probable es que estos, güey, se hayan respawniado acá, güey. Tengo tanta experiencia en este juego ya, que se dan cuenta, ya me celo, hasta los respawns. Bueno, es que uno cachando el algoritmo con el cual funciona... Este juego... Sabí de entrada... Cuáles son los respawns. ¡Puta la güeya, güey! ¡No concho de tu madre, güey! ¡Me cago, güey! ¡Señor! Ya, vamos, que todavía... Todavía podemos. Vamos a hacer explotar esta estupidez que dejaron ahí. No hay algún camino. No hay algo que estáis. Vamos a ir fuera. Vamos a correr área segura. No traspasan. Jajaja Puta, se mató igual el solo weón Bueno, concha tu madre, en vez de dispararme weón pones a cagada de weón Ven a reírme weón Espera un minuto, te arreglaré. Ya, vamos a dejar otra trampa acá. Pero, no, no la voy a dejar. Vamos adelante. No, no, no la voy a dejar dos veces, mono conchito madre. ¡Suscríbete al canal! de acá por ejemplo van a aparecer aquí mismo, ven? si ese es el tema, siempre aparecen donde están más alejados ¡oh no no no! casi lo abriendo ¡candiólo conche de tu madre! entonces ¡candiólo con Torrance! mira Red Squiru acá hay que tener ojo cabros, porque ese pollo que está ahí se va a respawnar conmigo aquí lo hacemos, aquí lo hacemos, aquí lo hacemos, aquí lo hacemos aquí lo hacemos de Lolo de Lolo, de Lolo, ah pero ya quedan cero, bueno entonces me van a ver me van a verme, me van a verme a ver si ya me vieron ya hubieran quedado más? ¿verdad? no 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 o no no poquito weón pero voy a grabar otro vídeo ahora esperando que me toque contra el palote para que también me ganen dificultades porque esta partida en verdad fue bordeando los fome en verdad estuvo muy muy fome ya pero bueno se quedan con mi comentario por eso es lo entretenido ya nos vemos en el próximo vídeo que estén bien se despide segundes hasta la próxima